Hoy quisiera darles las gracias a un grupo de personas muy particulares, mis amigos, mis compañeros, mis colegas médicos que me ayudaron como patrocinante en este hermoso video que hemos preparado para todos ustedes. Dame una serenata en homenaje a estos grandes de la música venezolana, de la música guayanesa como son Serenata Guayanesa. Hoy nuestro querido video está circulando por todas las redes sociales y no solamente eso, sino que ya es parte de la programación de Benevisión, de manera que ya se está viendo en toda Venezuela y en todo el mundo. A pesar de las circunstancias que está viviendo Venezuela actualmente en el aspecto económico, en el aspecto social, en esta terrible pandemia que nos ha afectado a todos, ustedes no solamente luchan contra la enfermedad, sino que aportan de una manera humanística a otros renglones de la naturaleza humana como lo es la música. Te doy las gracias por haber apostado a nuestro folclor, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestra identidad y sobre todo a la humanidad y a Venezuela. Mil bendiciones siempre, que Dios me los proteja donde quiera que estén. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!